Muy buenas noches amigos y bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV, aquí lo más destacado del día. Familias damnificadas, vías colapsadas y viviendas destruidas es el resultado del desbordamiento de al menos tres ríos en la provincia de Cotopaxi. Un equipo de nuestro noticiero realizó un sobrevuelo por los sitios afectados de los cantones Lamaná y Pujilí. Se acabó mi esposa, no tengo nada. Olga Calvopiña aún no puede asimilar que lo perdió todo, sentada junto a su esposo en lo que era el patio de su vivienda, es un panorama desolador que dejó las fuertes precipitaciones. Señorita, qué pena que me da, ahorita estar en casa ajena, me duele mucho señorita. A sus 90 años afirma que jamás vio algo parecido, lo describe como una pesadilla. La creciente del río San Pablo en la provincia de Cotopaxi destruyó la comunidad del Palmar en el Cantón Pujilí. Olga y su familia lograron evacuar a tiempo. Gracias a Dios que justo mi hijo vino a esos momentos y nos fue llevando y si mi hijo no venía, no sé qué hubiera pasado la salud de nosotros. El desastre en la zona del Palmar es muy severo. Cerca de 75 viviendas son las afectadas por la creciente del río. Afortunadamente no se registran víctimas mortales. No gracias a Dios no hubo desgracias humanas, no hubo muertos, no hubo nada, no lo material. Es una zona de difícil acceso. Este camino lleno de lodo y rocas era la vía E30 que conecta la maná con la tacuca. Es el resultado del paso destructor del invierno. Fuerzas Armadas continúa con las labores de evacuación de los habitantes de varios sectores. Hay que ayudar en lo que es evacuación de la población, la seguridad de la población, tratar de llegar a la población que no se puede por diferentes medios, con víveres, con ayuda para que puedan ellos subsistir. Desde lo alto, en un sobrevuelo realizado por este medio de comunicación en un helicóptero de las Fuerzas Armadas, se pudo evidenciar las afectaciones por el desbordamiento de al menos tres ríos. En total son siete zonas críticas empobladas en los cantones de la Maná y Pujilí, pero existen otras que aún no se puede acceder por las inundaciones. Pero aquí está ya cortado el puente que había, entonces esto no permite comunicarse con las poblaciones de Quindigua y Yakuchaki, entonces acá hay bastante población que está incomunicada. Familias damnificadas, puentes y vías colapsadas, los problemas se agravan y los habitantes piden presencia de las autoridades. Esta situación un poco lamentable porque las autoridades de turno no se han hecho presentes, esperemos a ver si a pasar de los días o ya vienen a darnos cualquiera ayuda aquí en esta situación. Las lluvias no cesan en la provincia de Cotopaxi y los comuneros temen por sus vidas, pero se aferran a lo que construyeron con tanto esfuerzo. Con imágenes de Henry Peñaranda, informó Priscila Cadena. Han transcurrido más de 72 horas del aluvión y las labores de búsqueda continúan en la zona cero. Autoridades aseguran que por lo menos 10 días más durará la limpieza de escombros, mientras que rescatistas mantienen sus acciones a fin de que las tareas no se detengan. Aquí hay toneladas de escombros que fueron arrastrados por el aluvión. Las labores de limpieza no han cesado desde el momento de la tragedia. Hay maquinaria en la zona para la remoción de los desechos. Unos dos metros de lodo hacen que las labores de búsqueda se tornen complejas. Nosotros desde el día lunes que sucedió el incidente, tenemos entre equipo pesado y maquinaria, se llega a contabilizar. No menos de 250 equipos. Al menos 2.5 kilómetros están afectados, sostienen. Al día de hoy hemos movido hasta 6.500 metros cúbicos el estimado de volumen que hemos desalojado. Durante la mañana de este jueves, vimos como la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Bomberos, trabajaban en turnos para acelerar la limpieza y tratar de localizar a los desaparecidos. Hemos rescatado 26 cuerpos y esos cuerpos han sido, claro, conjuntamente con el Cuerpo de Bomberos. Nosotros a través de los cálculos, como seis cuerpos que se han rescatado. ¿Cuánto tiempo más tomará remover los escombros? Unos 10 días más esto va a necesitar el trabajo del apoyo y la maquinaria. Los vecinos también se suman a la limpieza de sus viviendas o de lo poco que queda de ellas. La construcción donde yo vivía está todito afectada, la pared todito está afectada. Todas mis cositas igual desaparecieron. Uno ve que todito bajó y todito se fue llevando. Pero en medio de la desgracia y la desesperación, hay quienes corrieron con mejor suerte. Queremos darles a conocer que tenemos una señora que lamentablemente fue desplazada por el aluvión, pero que ha tenido un niño de gestación de 33 semanas de gestación y ese niño está completamente sano. Las autoridades trabajan contrarreloj a la espera de que no llueva y pueda descender más material de la cobrada. Y con aquello, la situación se complique. No puedo hablar de que exista o no exista el riesgo. Lo que le hablo es de que sí tenemos controlada la situación en la parte superior. Todo depende de las condiciones climáticas. Informo, Marín Caramillo. El Ministerio de Inclusión Económica y Social entregó féretros para las víctimas mortales de la aluvión en el sector de La Gasca. Moradores explican que no pudieron hacer nada para salvar a los vecinos de la correntada. La desgracia bajó de la quebrada. Toneladas de escombros cegaron la vida de muchos que hicieron de La Gasca y la comuna su hogar hasta que llegó la tragedia camuflada de lodo, piedras y palos. El dueño de casa de Yanet, por ejemplo, murió. Estaba en la cancha de boli. Ayer encontraron sus restos. Ellos lo encontraron abajo en esa casa de allá, en un garaje metido al fondo. Ahí lo encuentran muy golpeado. Un ambiente de verdadera catástrofe fue la que dejó el aluvión, pues a más de las cuantiosas pérdidas materiales, se llevó consigo la vida de los vecinos. Nosotros vimos cómo le llevó a las personas de no poder hacer nada. Nada, porque si nosotros nos bajábamos, nos llevaba a nosotros también. Se sabe que entre las víctimas mortales había una abuela y su nieta. Vecinos relatan que vieron cómo se las llevó la corriente. Claro, no ve que ellos llegaban. Quisieron entrar y no se les abría la puerta y les jaló. Ambos cuerpos fueron llevados al campo santo para su último adiós. Es que por aquí todo huele a muerte. Tratan de encontrar a quienes faltan. Jugaban en la cancha, los vecinos de aquí al frente también les llevó la corriente a ellos y a la hijita. Muchas de las víctimas mortales eran de escasos recursos económicos. Es por eso que por parte del MIES se entregaron ataúdes. Se está dando cobertura de la totalidad de los costos de los sepelios a las personas damnificadas. Nos hemos reunido con las familias. Aquellos que ya han incurrido en gastos tienen que reportarse al Ministerio de Inclusión Económica y Social para que a través del gobierno nacional, del apoyo de la empresa privada, podamos inclusive generar el reembolso respectivo. Pero no es todo. El ministro de Inclusión Económica y Social mencionó que habrá un apoyo económico para los damnificados. Entregar el bono de contingencia. Este bono que el presidente suscribió en semanas pasadas por aproximadamente de 252 dólares con 44 centavos. El padre de la parroquia les dio la bendición a los peretros. En medio de los rezos, como que asimilando las pérdidas. Es que todo lo material se puede recuperar, pero aquellos que se han ido solo quedan guardados en el corazón y en la mente de los suyos. Esperando que una tragedia así, nunca más, vuelva a ocurrir. Informó Marilin Jaramillaba. Autoridades capitalinas determinaron dos cercos de seguridad para controlar la inseguridad en la denominada zona cero. Además anunció que ahora el puesto de mando unificado autorizará el ingreso de voluntarios y la emisión de salvoconductos para la circulación de vehículos en el sector. La preocupación de las autoridades ahora es velar por la seguridad de los habitantes de los sectores afectados. Quienes han denunciado que la delincuencia ha intentado hacer de las suyas. Es por eso que el COE metropolitano creó dos cercos de seguridad que serán controlados por la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y funcionarios del municipio. Ninguna persona que no tenga autorización del puesto de mando unificado podrá ingresar a esa zona. El burgomaestre capitalino explicó que se entregarán salvoconductos para la circulación vehicular en los barrios afectados. Y que el puesto de mando unificado será el encargado de autorizar el ingreso del personal. Igualmente se ha resuelto que para efectos de recolección de basura únicamente se harán en horarios definidos en horas de la mañana y en horas de la tarde. Para entrega de las contribuciones que generosamente nos han hecho la ciudadanía será únicamente en la mañana de seis y media, ocho a ocho y media. Guarderas enfatizó que por el momento las ayudas y donaciones ya no son necesarias y que para los voluntarios que deseen trabajar en la remoción de escombros y limpieza tendrán que ponerse a órdenes de las autoridades para coordinar sus labores. Por favor les pedimos que se abstengan de realizar estas contribuciones porque lamentablemente estamos colapsados. De igual manera rogamos a todas las instituciones, empresa privada, que cualquier apoyo de maquinaria también lo canalicen a través del puesto de mando unificado. Concluyó diciendo que los trabajos que la empresa de agua potable ha realizado en estos días han mitigado los riesgos en el sector y que en la actualidad se mantiene controlada la zona. Informó Mauricio Sánchez. Esta esquina lucía copada de ciudadanos enardecidos cortando palos y machetes entre sus manos. En medio de todos un muchacho de apenas 18 años de edad imploraba y suplicaba que perdonaran su vida frente a las constantes amenazas de aquella turba que lo rodeaba. No estamos de acuerdo con la violencia pero los hechos hicieron que los vecinos se molestaran porque ese muchacho apuñaló al taxista. Un joven se salvó de ser asesinado por una turba de ciudadanos luego de que apuñaló a un taxista con la intención de asaltarlo. ¿Dónde sucedió este acontecimiento? Les contamos más adelante. En el sector de San Juan de Calderón se registró un presunto caso de femicidio. El cuerpo de una mujer de 27 años de edad fue encontrado con signos de violencia y un surco completo alrededor del cuello. La policía detuvo un sospechoso. Las alarmas se activaron cuando los vecinos del barrio Colinas del Valle fueron quienes alertaron de la presencia de un cuerpo boca abajo tendido en un terreno baldío. Cuando se acercaron se percataron que era una mujer y no respondía a los llamados. La policía preventiva llegó y confirmó que lamentablemente estaba muerta. En una calle de tercer orden del sector de San Juan de Calderón había una persona sin vida. Al lugar se desplegaron agentes de criminalística y dinaset quienes confirmaron que el cuerpo tenía signos de violencia y llevaba una bufanda en el cuello. Al parecer habría sido estrangulada. La mujer de 28 años de edad fue identificada por los familiares, vivía por la zona y colaboraba para una plataforma digital. Se conoció que era periodista. Se llega a determinar de que al momento que realizan la inspección esa persona se encontraba con una bufanda y un cable en su cuello. Dos agentes se manejaron bajo la figura de femicidio. El principal sospechoso, su pareja sentimental, luego de varias horas y en flagrancia ubicaron al hombre de 28 años de edad. Por las características recogidas en trabajos de vecindad, pasa a ser el aparente responsable. Había ya tenido ella problemas anteriormente con su novia, es decir, tenía una denuncia que había presentado porque su novio le agredía físicamente. Según el informe policial, la víctima tenía una medida judicial de auxilio en contra de quién sería su victimario, o sea, su pareja sentimental. Pero el papel de nada le sirvió. El sospechoso se le acercó y se burló de la boleta que seguramente la mujer cargaba en su cartera. En el protocolo de Aptosa se manifiesta que se produce una muerte por una asfixia. Ya pasó flagrancia y le dieron prisión preventiva por los elementos que presentó la Policía Nacional. Malos consejeros son los celos, la ira, la rabia, por un momento de ofuscación marcado para toda la vida, en que te informó Iván Casamen. Un enfrentamiento entre choneros y chone killers fue lo que ocurrió este miércoles en la penitenciaría del litoral, según el comandante de la zona 8, general Víctor Zárate. Allí se decomisaron armas y herramientas de construcción. Las autoridades aseguran que los tres anillos de seguridad impidieron otra masacre. Vivencia activó la alerta, decenas de policías y militares neutralizaron el conato de un nuevo motivo en la penitenciaría del litoral. Otra vez. Ahí el enfrentamiento fue directamente entre choneros y chone killers, con el pasión 2 y 3 en la casa. Se encontró dos armas de fuego, munición calibre 7.62, munición calibre 9 milímetros y demás instrumentos que sirven para soldar puertas como soldadoras. Tenemos taladros. ¿Cuándo va a estar operativo el escalar de carga que usted había anunciado y que muy entendemos ya está en etapa de pruebas? Hay varias herramientas de infraestructura de seguridad penitenciaria que se están disponiendo para poder fortalecerla. Inhibidor es el señal mucho más sofisticado. En un evento académico sobre la apertura de una tecnología en seguridad ciudadana, el gobernador destacó que no hubo una gota de sangre frente a los 260 crímenes cometidos el año pasado. La policía detiene 20 delincuentes diarios en promedio en Guayaquil todos los días. Entonces, tal vez no hay un video que se viralice sobre eso, porque aquí hay dos guerras, la real y la de la comunicación. Hay toda una operación definida para contener las muertes violentas. Más de 100 solo en Guayaquil, en lo que va del año. Tenemos cuatro distritos que nos representan el mayor índice de violencia en los que están desarrollando. Nosotros estamos trabajando conjuntamente con Fuerzas Armadas. El comandante de la zona 8 también exhorta a la Asamblea Nacional a fin de que dé trámite inmediato al proyecto de ley para la seguridad integral y el fortalecimiento de la fuerza pública enviado por el Ejecutivo. Dicen que quieren garantías en el ejercicio de su deber. Es muy fácil criticar la labor de un policía. Quiero que se entienda bien la ciudadanía y el margen de microsegundos para tomar una decisión. La Comisión de Pacificación iniciará otro ciclo de visitas este viernes y el general Zárate garantiza que al menos en esas horas no permitirán ningún movimiento en falso. Con cámara de Hilario Vera, informó Jorge Escobar. La Asamblea Nacional alarga por ocho días más la votación del proyecto de ley orgánica que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo, producto de violación para niñas, adolescentes y mujeres. El informe de mayoría propone una temporalidad que va de 20 a 22 semanas para el aborto. Desde temprano grupos Provida se dieron cita en los exteriores de la Asamblea Nacional para presionar a los asambleístas que en el pleno esgrimían criterios sobre el informe de segundo debate del proyecto de ley orgánica que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en casos de violación. Esta ley que aprobaremos no tiene que ver con nuestras concepciones religiosas, personales o metafísicas. Aquí lo que tomaremos son decisiones políticas que tienen que afrontar en lo concreto un asunto de salud pública. Busca según palabras de quienes lo defienden reivindicar a las víctimas de violación y yo me pregunto en verdad esta es la manera de reivindicar a las víctimas de violación matando a su propio hijo o hija. En abril del dos mil veintiuno la corte constitucional se pronunció a favor de la despenalización del aborto cuando el embarazo es producto de una violación. Dio plazo a legislativo seis meses para que apruebe la normativa, es decir, hasta el pasado octubre, pero hasta la fecha este poder del estado no logra concebir el reglamento. En el Azuay las violaciones no han cesado, los abortos tampoco. Hace un par de meses en una reunión que mantuvimos con el Cabildo de Mujeres y otras organizaciones nos comentaron que las niñas ya están acudiendo a los hospitales a que se cumpla la sentencia. Sin normativa y obviamente sin protocolos. El informe de mayoría propone una temporalidad para el aborto de veinte semanas para mayores de dieciocho años de edad y veintidós semanas para menores. Las cartas están lanzadas y las propuestas a favor y en contra de ser el caso deberán ser acogidas por la proponente Joana Moreira para ser incluidas en el informe cuya votación será el próximo jueves. ¿Puede tener una vida plena una mujer violada y obligada a parir? Sencillamente no. Si no pasa el de mayoría, le espera este el informe de minoría que propone seis semanas de gestación para mayores de dieciocho años y doce para menores de edad, informó Héctor Romero. Ahora les contamos que un joven de dieciocho años se salvó de morir en manos de la ciudadanía que amenazó con quemarlo. Este suceso se registró en las calles Quito y Chambers, centro de Guayaquil. El implicado atacó con cuchillo a un taxista informal para robar sus pertenencias. Cerca de las veintidós horas del pasado miércoles, esta esquina de Quito y Chambers lucía copada de ciudadanos enardecidos portando palos y machetes entre sus manos. En medio de todos, un muchacho de apenas dieciocho años de edad imploraba y suplicaba que perdonaran su vida frente a las constantes amenazas de aquella turba que lo rodeaba. No estamos de acuerdo con la violencia, pero los hechos hicieron que los vecinos se molestaran porque ese muchacho apuñaló al taxista. Lo manifiesta el señor conductor que una vez que le estaba apuñaleando, le seguía apuñaleando en el suelo, el tipo se para y empieza a buscar dentro del vehículo posibles teléfonos, dinero que tenía él. Minutos antes, el implicado fue visto en el interior de un auto blanco atacando con cuchillo al conductor. Se trataba de un hombre de cincuenta y cinco años quien se gana la vida realizando carreras como taxista informal. En el camino se topó con aquel chiquillo y al verlo muy joven y solo, no se le ocurrió que pudiera representar peligro y por ello hasta pactaron una carrera. Sin embargo, en el camino le mostró un cuchillo para obligarlo a entregar sus pertenencias. Nada, 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 y cogió, revisó el carro y salió corriendo por allá. El conductor es una persona que padece el setenta y cinco por ciento de discapacidad en sus extremidades inferiores, por lo cual no puede caminar con normalidad. Arriesgado se lanzó del taxi y se arrastró a través de la vía. Fue allí cuando los habitantes del sector se percataron de lo sucedido y capturaron al implicado. Se encendió el pueblo y la palabra del matenlo, quémelo, pero al acaso lo dio a la policía y se fue la policía. Los policías se convirtieron en los ángeles que necesitaba aquel muchacho para que sus nervios regresen a la calma. Fue puesto a órdenes de la fiscalía bajo el delito de robo y tentativa. Mientras tanto, el conductor agredido fue trasladado hasta una casa de salud donde recibió atención para sus heridas. Tres cortes realizados en la parte posterior de la oreja derecha. Informó José Morales. En la ciudad de Macas, agentes policiales capturaron al cuarto más buscado de la provincia de Chimborazo. Alias Pantera está sentenciado a 22 años de privación de libertad por el delito de asesinato. De forma silenciosa, agentes del bloque de búsqueda estaban tras la pista del ecuatoriano Jaime Vinicio. Tenían en sus manos una boleta de captura por el delito de asesinato. El hombre de 41 años de edad fue sorprendido cuando se movilizaba en una camioneta en un sector de la ciudad de Macas. ¿Cómo se llama? Dele el número de cédula. Dele, dele, si no quiere, déle el número de cédula. Prácticamente se quedó sin aliento. Seguramente nunca se imaginó que lo iban a encontrar. Tras el asesinato salió de Riobamba y se refugió en varias ciudades orientales. Por más de tres años gozó de la libertad prestada. Sabía que estaba en la mira de la justicia. Este se había escondido por estos años de la justicia. Ocultándose propiamente en las provincias orientales. Sin necesidad de presentar su identidad propia en actividades de agricultura y en actividades propiamente de obrero. Para contarles los antecedentes nos remontamos al mes de mayo del 2018. En la ciudad de Riobamba se registró una muerte violenta. Los responsables dos hermanos. El uno fue detenido ese mismo día. Pero quien según las autoridades fue el responsable de las puñaladas mortales. El hombre de 41 años de edad cuenta con sentencia ejecutoriada. Así a Alias Pantera se le acabó la impunidad. Los agentes policiales lo volvieron hasta la ciudad de Riobamba. Y el hoy detenido ya consta con una sentencia de 22 años de prisión. Así también en la provincia del Guayas fue capturada una mujer que era buscada por el delito de tráfico de drogas. Mientras en Santo Domingo de los Achilas fue ubicado un individuo considerado de alta peligrosidad. Era buscado por tentativa de asesinato. Hecho ocurrido en el año 2015. En Quito informó Iván Casamen. El convertimiento de 99 asesinatos en un mes en la zona 8 alerta a las autoridades y ciudadanos cuyas vidas han estado en riesgo en las últimas ejecuciones ocurridas en centros comerciales y restaurantes de Guayaquil. La causa principal de la discuta de territorio de bandas dedicadas al narcotráfico. Solo la primera amanecida del año dejó siete baleados. Tres murieron, los demás heridos, entre ellos dos menores que edad. Pasó de 24 horas a las 8 de la mañana y todavía no me lo entrega. Que lo asesinaron afuera de su casa es lo único que sabemos, no sabemos más nada. ¿Él tenía enemigos? No, era una persona tranquila que no se metía a juzgar. Según las fichas policiales, David Valencia, de 37 años, asesinado en la Trinitaria, y David García, de 40, en la cooperativa Ciudad de Dios, no tenían antecedentes. En un mes, 99 crímenes en la zona 8, 79 en Guayaquil. Hay una guerra entre estas organizaciones y lo que se está produciendo es básicamente eso, entrar en los espacios territoriales que es lo que quieren es dominar. Que todo pasa por la droga que afirma ya no sale en ingentes cantidades o al menos. Que tiene que ver específicamente con el atacar a economías ilegales en cuanto se refiere al tema del narcotráfico y microtráfico. En enero de 2021, decomisaron 8 toneladas de sustancias estupefacientes. Hoy, esa cifra se duplicó. Y el corredor del Pacífico es una ruta que traslada la droga que viene desde Colombia. 37.5% de la producción de cocaína de Colombia está por esa parte. Que el país está frente a dos graves problemas. El crimen organizado internacional y la agobiante inseguridad ciudadana. Mafias, protomafias, carteles, megabandas. Todas estas tienen la capacidad de destruir un Estado. ¿Cree que las organizaciones en la penitenciaría tengan que ver con esto? Todo tiene que ver, mi estimado señor periodista. Y los cabecillas, algunos están en el centro de privación de libertad, pero también existen cabecillas que están afuera. ¿Alguien robó a la organización delictiva y lo van a matar? ¿Traicionó a la organización y lo van a justiciar? ¿Alguien pasó información en contra de esa organización y lo van a matar? Un decreto ejecutivo dispuso la adquisición obligatoria de escáneres antinarcóticos en terminales portuarias privadas y puertos concesionados. Tienen un año de plazo. Coloque la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas, restituye esa fuerza, porque esa fuerza estaba taponando el ingreso de droga al país, 500 toneladas de cocaína al mercado internacional. Por lo tanto, se necesita una militarización de puertos y aeropuertos, crear una fuerza de tarea conjunta del litoral ecuatoriano operando en Manaví. El tema del consumo de drogas captadas a nuestros jóvenes definitivamente terminan arrojándoles a la calle y siendo vulnerables estas organizaciones captan a nuestros jóvenes. La criminalidad parecería ensañarse con un ajuste ajeno a terceros en medio de una ciudad, a sangre y fuego. Con cámara de Juan Bustamante, informó Jorge Escobar. Aquí no importa el nivel social, ni cuánto dinero tenga, ni cuánto... No le tiembla la voz, porque dice defenderá la dignidad de su hermana menor a cualquier precio. Porque él la tenía amenazada de los 8 años hasta los 16 años. Que no hable, porque si hablaba lo que le estaba ocurriendo, iba a quitarle la vida a nuestra madre. Conozca este impactante caso. Un hombre es acusado de violar a su cuñada menor de edad desde los 8 años. Más adelante, los detalles. Ahora les contamos que un funcionario del IES fue detenido en delito flagrante cuando recibía dinero para agilizar un trámite. La persona en mención fue puesta a órdenes de las autoridades competentes. Desde años atrás se conocía que en el interior del IES varios funcionarios realizaban operaciones ilícitas. Sin embargo, el problema era identificarlos. El día de hoy cayó uno. El día de hoy se detuvo aparentemente a un funcionario de nuestra institución quien pedía una cantidad de dinero y un porcentaje para poder cancelar y agilitar los trámites de los prestadores externos. En tal razón, una vez que se sorprendió al funcionario, las autoridades acudieron hasta la unidad de flagrancia. Venimos para presentar la denuncia correspondiente, hacer el reconocimiento del funcionario y verificar si efectivamente pertenece a nuestra institución. Pero la persona detenida no sería la única que se dedicaba a estas acciones. Aparentemente es una estructura que viene trabajando en la institución. ¿Están tras la pista? Estamos tras la pista. Hoy hemos hecho todo un operativo para poder dar con estas personas que están trabajando en nuestra institución que nos están haciendo quedar mal. De ahí que las investigaciones continuarán. Informó Javier Rosero. Sebastián Yunda, el hijo del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, fue llamado a juicio por el delito de asociación ilícita. Sin embargo, debido a que el acusado no está en el país para responder, se suspendió la etapa de juzgamiento hasta su retorno. El juez penal de Pichincha, Máximo Ortega, llamó a juicio a Sebastián Yunda, hijo del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, por el presunto delito de asociación ilícita. Esta decisión se adoptó durante una audiencia preparatoria de juicio que se realizó en el complejo judicial norte de la capital. Pero junto a él, también fueron llamados a juicio César Yunda, tío de Sebastián, así como la exjefa de despacho del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, Cintia Puga, y Adrián Aro, exgerente de la empresa pública en seguridad. En ese caso, la fiscalía acusó de autores y coautores de este delito a ocho personas. Sin embargo, el magistrado únicamente llamó a juicio a cuatro. Las otras cuatro personas fueron sobreseídas, lo que significa que el juez no encontró suficientes evidencias para que sigan enfrentando un proceso penal. En esa lista está un empresario chino y su esposa. La verdad, mi defendido en este momento se encuentra frustrado, con incertidumbre. Cuando una persona confía en su inocencia, lo que queremos es que se aclaren la verdad de los hechos lo más pronto posible. No obstante, debido a que Sebastián y César Yunda no se encuentran en el país para responder, se le suspendió la etapa de juzgamiento hasta su retorno para ser detenidos de manera formal. Actualmente está en marcha un pedido de extradición a Argentina en contra de Sebastián Yunda, quien mantiene una difusión azul de Interpol. En este caso se investigan presuntos actos de corrupción dentro del municipio de Quito. Y según el Código Integral Penal, el delito de asociación ilícita es sancionado con cárcel de tres a cinco años, informó Ismenia Solórzano. La Comisión de Movilidad aún no determina el proyecto de ordenanza que busca brindar una solución sobre la revisión técnica vehicular y la matriculación en Quito. Una propuesta de la AMT sería prorrogar para el primer semestre del 2022 el certificado de la revisión del año pasado. La incertidumbre sobre los procesos de revisión técnica vehicular y matriculación en Quito siguen latentes. Una propuesta para brindar una salida a la problemática llegó a la Comisión de Movilidad, pero los detalles sobre los beneficiarios de la misma, pérdidas económicas en la recaudación del proceso y otras ambigüedades, no convencieron a los concejales. El certificado de aprobación de la revisión técnica vehicular correspondiente al año 2021 de los vehículos particulares gozará de validez prorrogada hasta el 30 de junio del 2022 y como tal servirá de instrumento habilitante para la matriculación vehicular del año 2022. Si es que esa es la decisión, me parece que está complicadísimo la aprobación de esto, porque lo que estamos generando es que todos los vehículos dentro del distrito metropolitano se vayan a matricular en ese primer semestre. Y eso nos va a generar un problema económico importante en cuanto se refiere a los ingresos por la recaudación de la revisión técnica vehicular. La Edil Mónica Sandoval indicó que esta propuesta estaría saltándose un requerimiento de norma superior al determinar que no se pida la revisión técnica vehicular para los automotores que sean matriculados en el primer semestre del año. Matricular sin la revisión técnica vehicular en mi criterio jurídico es no cumplir con un requerimiento de norma superior y ahí sí podríamos tener problemas. Desde la Agencia Metropolitana de Tránsito explicaron que esta propuesta lo que busca es evitar el colapso de la demanda con una posible recalendarización con dos dígitos a partir del mes de julio. Entonces, por eso es necesario tener una ordenanza del primer semestre y la recalendarización del segundo semestre y para quienes necesitan urgente poder hacerse en otros cantones. Si cerramos alguna posibilidad, pues simplemente estamos haciendo que la demanda vaya a otros cantones porque la ley lo permite. Las observaciones fueron acogidas por la AMT, institución que ajustará los textos de la ordenanza para que el próximo lunes vuelva a ser evaluada por la mesa edilicia y el proyecto de ordenanza pase a debate al Consejo Metropolitano, informó Mauricio Sánchez. Como lo anunciamos, en Guayaquil suspenden la audiencia de formulación de juicio contra José Luis B., acosado de violar a su cuñada menor de edad desde los ocho años. Una tía de la niña ha insistido en la revocatoria de las medidas alternativas pues el presunto autor no se ha presentado en ninguna etapa del juicio. Aquí no importa el nivel social, ni cuánto dinero tenga, ni cuánto... No le tiembla la voz porque dice defenderá la dignidad de su hermana menor a cualquier precio. Porque él la tenía amenazada de los ocho años hasta los dieciséis años. Que no hable porque si hablaba lo que le estaba ocurriendo iba a quitarle la vida a nuestra madre. Julia permanece en el programa de protección a víctimas y testigos pues tras la denuncia de su madre, la asesinaron en su negocio ubicado en el centro de la ciudad. La fiscalía solicitó presión preventiva, no obstante la jueza. Él les dio por tener nexo comunitario, arraigo social, familiar, laboral. Les dio medidas alternativas a esta prisión. El señor JLBB no cumplió con esta disposición de la jueza y para justificar su no comparecencia en la fiscalía lo que hizo es presentar un certificado de un médico en donde decía que él tenía COVID. Entonces el Ministerio de Salud indica que no es paciente COVID en su registro. Este miércoles hubo un plantón en los exteriores de la unidad judicial Florida Norte donde se llevaría a cabo la audiencia de formulación de juicio. Sin embargo... Para que no incurra en una posible indefensión es que la jueza ordenó a que la instrucción fiscal se ampliara por diez días más. En audiencia la señora jueza y solicitar la revocatoria para que se le ordene la prisión al señor JLBB. Solicitamos una entrevista con los abogados de Juan Carlos B. Pero no tuvimos ninguna contestación. Y mi hermana le dice a ella a los diez años de edad no me mande con su esposo, no me mande que yo no quiero salir con él a la escuela yo no quiero estar en el auto con él. Ella le responde ¿Cómo te piensas ganar los alimentos aquí? Este lunes se llevará a cabo la ampliación de la versión de Julia. Después la fiscal esperará la nueva fecha para la audiencia de formulación de juicio donde dice No habrán medias tintas. Con cámara de Hilario Vera informó Jorge Escobar. El presidente de la República Guillermo Lazo y su comitiva gubernamental ya se encuentran en la República Popular de China para iniciar los diálogos comerciales y diplomáticos que buscan abrir nuevos mercados y renegociar la deuda externa. Este 3 de febrero inició la visita diplomática del presidente Guillermo Lazo a China. La delegación ecuatoriana no estuvo integrada por el canciller Juan Carlos Holguín quien permanece en Quito tras haber dado positivo al COVID-19. Uno de los objetivos fundamentales de la gira es concretar nuevos acuerdos comerciales y ampliar las posibilidades de inversión. Que nos permita paulatinamente ir generando una discusión sobre preferencias arancelarias o lograr que nuestros productos puedan hacer un ingreso directo. En una de las primeras reuniones la ministra de Salud sostuvo un diálogo con la farmacéutica Sinovac para concretar alianzas estratégicas. Uno de los objetivos fundamentales de esta reunión era el continuar con el apoyo a la decisión de Sinovac de montar una planta de fabricación de vacunas en Ecuador. El 5 de febrero el primer mandatario se reunirá con su homólogo chino Xi Jinping para hablar sobre la renegociación de la deuda externa. Que exista una apertura del gobierno de la República Popular China para entrar en un proceso de oxigenación de los compromisos financieros que buscan alargar el número de cuotas. La Cancillería China mostró su solidaridad ante el mortal aluvión que afectó a la ciudad de Quito y puso a disposición su contingente para asistir a los afectados. Informó Álvaro Terán. Y con los deportes nos despedimos, amigos. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo, fiel sintonía. Un abrazo grande.